La raíz de la hoguera Paola sueña visiones extrañas y desconcertantes donde una antepasada alquimista muerta en la hoguera por la Inquisición le deja un diario de su vida, encierro y sufrimiento Paola viaja al viejo continente en busca de sus raíces y en el cementerio de Plaona, Florencia, contempla varios usuarios y en uno de ellos percibe estar sobre su propia culpa La raíz de la hoguera